¿Alguien te dijo que es grosero mirar así, o lo peligroso que es caminar por estas partes solo? Esa mirada en tu cara, ¿puedes entenderme? He esperado tanto tiempo para contar mi historia, alguien necesita saber cómo llegué a ser de esta manera. Comenzó como tantas otras historias, en una noche como esta, hace 20.000 años. Los saqueadores salieron de la nada y destruyeron gran parte de mi ciudad. Mientras saqueaban nuestros edificios y mataban a nuestra gente, yo estaba ocupado con un proyecto secreto. Si nuestras ciudades ya no eran seguras, tendríamos que construir nuevas en una nueva dimensión que llamamos el principio. Todas nuestras misiones anteriores en el principio habían terminado el fracaso, pero yo sabía que mi nuevo diseño de portal haría la diferencia. Tenía que hacerlo. Enciéndelo Envía al explorador No envía a reforzar la línea del frente, ya no es una opción. Entonces, buena suerte y buen viaje. Yo no puedo ir, necesito monitorear las perlas. Eres el único que puede hacer esto. ¿Qué estás diciendo? Se suponía que el principio era un paraíso, pero todavía estaba inexplorado y tenía miedo. No podemos darnos por vencidos. No, espera. Tu valentía es muy honorable. No puedes hacer esto. ¡Soy un noble! ¿Me oyes? ¿Dónde estoy? No, este lugar es inhabitable. ¡Es el infierno! Y eso era un eufemismo. Tengo que regresar. La caída casi me mata. Necesitaba algo de comida. ¡Wow! La flora local en realidad sabe bastante bien. Y tiene propiedades mágicas latentes. Fascinante. Tal vez este lugar no es tan malo. ¿Qué es esa cosa? Creo que estoy a salvo por ahora. Pero, ¿cómo puedo llegar a ese portal? Si construyo directamente, seré un blanco fácil para ese monstruo. Tal vez si construyo a lo largo de esos pilares, podría esconderme en la sombra. No, no, no. Es demasiado peligroso. Pero tengo otra opción. Genial. Sin herramientas. Sin un pico, estoy hundido. Y no hay manera de salir de aquí. Nunca seré capaz de romper estas rocas. A menos que... Un sabroso noble, listo para comer. Ven, atrácame. Ah, eso funcionó. Pero necesitaré mucho más si quiero llegar a casa. Era imposible medir el tiempo. Pero sentí que pasaron meses. Me cansé. Me descuidé. Pero cada vez que me caía, volví a levantarme. Y me burlé del dragón. Y recogí a mis piedras. Solo quédate en la sombra. Estarás bien. A estas alturas el dragón me odiaba. Pero no tuve tiempo de tener miedo. Tenía que seguir adelante. Justo cuando pensaba que estaba sin energía. ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Ya lo logré! Confía en mí. No queremos establecernos aquí. Ahora, sácame de aquí. Oh, ¿qué te pasó? ¿Qué, esto? La gravedad es más baja aquí, así que tuve un poco de crecimiento acelerado. Me refiero a tus ojos. Solo una alergia a la planta local. Déjame volver y podemos cocinar un antídoto, seguro. No creo que pueda hacer eso. ¿Qué quieres decir? Podrías contaminarnos. Tienes que dejarme pasar. ¡Eres mi única salida! Cierren el portal. ¡No! Lo siento. Es el protocolo. Te ves enfermo. ¿Quieres que salte? Bien, voy a saltar. ¡No! ¡Monstruo! ¡No! No soy un monstruo. Pero si lo era. Las extrañas energías de esta tierra se habían convertido en parte de mi cuerpo. Deambulé durante días. O meses. O meses. O años. Poco a poco comencé a olvidar el mundo que había dejado atrás. Olvidé mi nombre. El sonido de mi propia voz. Lo único que no podía olvidar era la forma en que mi amigo me había mirado. Ardía como una brasa. Ardía como una brasa en mi cerebro. Estuve solo por lo que parecía una eternidad. Pero no fue para siempre. Porque eventualmente, uno por uno, ellos llegaron. Lo que una vez había parecido una nueva frontera prometedora, se convirtió en un lugar para que los constructores arrojaran sus criminales, monstruos disidentes. Gracias a un nuevo portal, el comienzo fue ahora su fin. No podía entenderlos. Había olvidado su idioma. Pero fue agradable tener a otros seres alrededor. Sobre todo cuando empezaron a construir. Quería ayudar, pero ¿y si me perseguían? No me veía como ellos. Era algo peor. Ojalá recordara cómo sonreír. Pero con un poco de práctica, recordé cómo construir. Y eso abrió la puerta a otros recuerdos. Tenía que hacerles entender. Teníamos una vida allá afuera. Y podíamos usar nuestros nuevos dones para recuperarla. Eventualmente, nuestras habilidades de teletransportación se volvieron fuertes. Y pudimos escapar el End y regresar al Overworld. Habíamos encontrado el camino a casa, pero era demasiado tarde. Miles de años tarde, todo lo que conocíamos y las personas estaban muertos. Finalmente, entendí lo que los constructores me habían quitado. A nosotros, nuestras vidas enteras se habían ido. Y decidimos devolver el favor. Las extendimos por toda la tierra. Y desmantelamos los restos de los constructores. Bloque por bloque. Incluso los aldeanos que habían venido a adorar las ruinas. No se salvaban de nuestra cruzada. Mientras estemos aquí, los constructores no serán adorados. Su legado serán gritos y projir de dientes.